Buenos días para todos los amigos suscriptores, buenos días para ustedes muchachos Que tal, como se la están pasando hoy en este día, decirles que hoy juega el Barça, pero a nombre Hoy juega en Madrid, bueno, como que, bien águila Bueno, señores, bienvenidos a una serie más, gracias por estar allí siempre, agradecemos a nuestro Dios por tenerlos con vida hoy Estamos bien, gracias a Dios, pues, viendo todas las naturalezas que el Señor nos regala, escuchando las chicharras Oiga muchachos, semana santa, llego siempre, ahora es primero Cállate, cállate ahí Cállate Juan, un ratito Oye, así que, así que oye, chulada la chicharra Bueno, decirles que hoy en este día pues los acompañará Juan Gabriel, Samuel, Esteban Vamos a dar unas chicharras para enseñarlas, porque después si ellos oye Sí, ah sí, los vamos a agarrar Pero bueno, vamos a darle la bienvenida a los suscriptores Empezando por mi persona, pues sean todos bienvenidos Esperamos que se la pasen de lo mejor hoy en este día Y por aquí tenemos a Juan Gabriel también Bienvenido a mis suscriptores Bienvenido a mis suscriptores, gracias por estarla acompañando Ay, ya lo habían creído que no les quería hablar No hombre, saludos y bendiciones, gracias señores por vernos a nosotros Bueno, pues el canal Aventura de qué es? De campo De propio campo De propio campo Ah, no me estoy hablando que no estoy muy contento con vos Bueno, saludos y bendiciones, gracias por acompañarnos Una pollita ley Afilando el guarizamo estoy Bueno y por aquí tenemos a Samuel Bueno, así que pues de mi parte tengan muy buenos días Sean bienvenido a este bonito video Decirles que no se pierdan pues esta secuencia de video Ya que vamos a estar aquí compartiendo con Aventuras de Campo Y pues por supuesto siempre va a tener sorpresas Y creo que en este video ya tenemos una Así es Así que gracias y bienvenido Esteban Primeramente darle gracias a Dios porque nos ha regalado un nuevo día Y también agradecerle a los amigos que ya están pendientes Y decirles que nos acompañen a esta nueva aventura Así es, Laurita Sí, muy feliz y muy contento Así es, muy feliz y muy contento Eso es lo mejor La verdad Dándole y la bienvenida a los amigos suscriptores Que no se pierdan este lindo recorrido que vamos a dar hoy Viene con una sorpresota Así es, Juan Gabriel va a compartir algo con nosotros Una lámpara Regalámela pues me crees que no me hiciera falta Bueno Y por aquí tenemos la primer sorpresa del día Como le decían los muchachos No Ramón, hubiera hecho la excepción No hombre, sorpresa Ella pues Algo que a ella le ha costado mucho tiempo Pues para poder lograr este objetivo ¿Qué dicen ustedes? Hola Ramón ¿Le damos a los suscriptores que adivinen? ¿O le damos de un solo que la vean? No hombre, que adivinen Es que lo que pasa es que ya le vieron algunos laterales Y creo que es inconfundible Así que bueno Esteban Que se aparte Esteban Y que se devuelta a ella ¿Para dónde queda aparte de ella? Porque no está chocando No, usted solo se hace para un lado Y ya que se devuelta Bueno Aquí tenemos con ustedes a una integrante Alguien que trae un nuevo look Pues yo no sé Con qué objetivo se ha hecho este look Pero Pero Cady ¿Quién? Ha pasado semanas haciendo Ajá Pero Cady ¿Quién? Nosotros vamos a hacer los jurados de Los jurados de De este ¿De esta dicha? Los Ramones ¿Por qué es mujer va? Porque en la niña Ella es este Eduardo le pica Si eres el look Ah, bueno Así que con ustedes Olga y su nuevo look Aquí tenemos a Olguita Bueno, espérate Olga Quiero que haga un close-up Dijera María Polo Las piernas aquellas No, este Y así que hablando Las cabanas No se ve tan fea Las hipotas Si le luce Del pulguita ¿Qué me lo van a decir A los suscriptores? Después nosotros vamos a hacer Los jueces de crítica Te vamos a decir Que te queda bien Y que no te queda bien ¿Qué? ¿Qué le digo? Ahorita la bienvenida A los suscriptores Ah, bueno Bienvenida A mis queridos amigos Suscriptores A un nuevo video más Aquí compartiendo Con cada uno de nosotros Que bien estamos Y decirles que Pues sigan viendo Nuestros videos Porque hoy le vamos a llevar Muchas experiencias Así es Bueno, Laura ¿Qué le parece El peinado de De Lorena? Sí, de Lorena ¿Cómo que se llama? De esta Olga De Olga Saludos para la amiga Lorena Es una amiga mía Que tengo allá No pues A mí me parece Es la primer sorpresa Es que Juan ¿Por qué no los acercamos más? ¿Por esto? Sí, pero yo le quiero preguntar A la Olga Si las cejas Se las ha pintado Con volado O sea, la pintura Se ha pintado Se ha pintado con volado Se ha pintado con tinte La ceja Es que no me las he quitado Laura estaba dándole una crítica Laura, ¿qué le estaba diciendo usted? Pues que la verdad Si le luce ¿Se la ha quitado? No me las he quitado No me las he quitado Y cada día me hace como que voy más llegando cerquita Al sueño Juan ha soñado con la Olga también Más adelante vamos a descubrir ese sueño Yo es el sueño de Ramón Y saben que yo soy Este Yo les puedo adivinar qué significa un sueño Y los puedo descifrar Así sinceramente Soy uno y no me parezco a ninguno Fíjense que esos sueños a veces no se cumplen realmente Con la persona con quien nos soñamos Realmente sí Pero sí Es que sí Vas asimilando y vos vas a correr Esto me pasó en el sueño Y así yo ya he visto Esto me va pasando Que lo diga la Olga Olga Alguna vez yo te he dicho algo y se te ha cumplido Va que sí No Ay, será que parra muy A Olga no se acuerda Y si no se acuerda No pasa Gana de caballo Esteban ¿Qué le puedes decir del peinado de la Olga? No, es que está bien bonito le luce Porque se le ve más diferente los rostros Vaya, yo les voy a decir algo El peinado de la Olga está súper lindo, hermosísimo Se viera mejor en otro rostro Es un broma Olga Te ves chulada Olga Gracias, no Acaba de herir mi inventado sentimiento Y tendrías polio Estaba pensando a ver si tenía Pero creo que sí No, broma Olga Si se te ve bien Le luce bastante Le da como un 85% a la Karen Se mira más menor Si, se ve más menor ¿Oyiste lo que dijo? ¿Qué dijo usted, Ramón? Que me parezco aquí Pues fíjense que no Porque somos otras personas ¿Cómo es la Karen de diferente? ¿Qué tiene ella de diferente? No, es que la carita de Karen Es más redonda que la mía Mira, la mamá te queda bien No, Olga Yo sé que te ofendiste Con lo que te dije No, pero es que no Va, eso está bueno La realidad no pesa, Ramón Va, que no Juan, contáles ¿Qué soñaste, pues? Ay, Ramón Contáles, Juan Yo quiero saber esos sueños No, hombre Te lo voy a contar en privado No, pero No, de verdad No, no he soñado nada Acerca de qué son esos sueños, Juan Sí, es que sueño Sueños feos conmigo Pero yo quiero saber ¿Qué es feo? Yo tengo una pregunta para usted Pero se me ha olvidado el nombre Se me ha olvidado el nombre Ajá Es que en Colombia Sale un programa que se llama Tochchip Ah, Tochchip Pero a las pupusas No les dicen pupusa No, ¿qué les dicen? Ah, les dicen reventada No, hombre No, es que es otro nombre Tochip Este es como Tochip No Pata resurada Ni que voy a la bolca Sigamos porque miren Todo lo que tenemos que Que subirte Ahí aproximadamente 6 kilómetros de camino No, pero no le hemos dicho Para dónde vamos No, si ahorita no tenemos decidido Bien, este sí tenemos decidido dónde ir Pero espérate que me tengo que acordar Cómo que se llaman esas Las pupusas Sí, es que es un nombre bien raro Pupusas Quizás Bueno, para los amigos que nos ven en Colombia Pues pueden opinar si son pupusas o no son pupusas Porque yo no miraba cuando le echaban el queso adentro Pero sí, quedaban puras pupusas Puras pupusas Ajá Que son tortillas rellenas Algo así Bueno, lo bueno es que hoy Tranquilas, no No Que son tortillas con cosas adentro, hombre Son como pupusas Yo he visto pupusas pero con queso normal adentro Ah, no, tortillas son Sí, pero yo he visto pupusas como con quesillo así Como que todo lo haces así Como que así Masía Masía Pero es queso rinde Así que no Porque hay un queso que estira Y es un queso que no Ay, Ramón Vos estás hablando de los granos En serio Ustedes no han comprado un queso que no estira Como que es masa Este es de 1.25 Ajá, ¿en serio? El queso bueno para ser pupusas Que es queso rinde No sé, vale como 2.50 Mira la mate Para el pupusas Así que muchachos Hoy vamos a hacer echarlos una gran caminata No es mucho decirle a Esteban si le ayuda a la Laura Porque mi agua trae para tomar Sí Que vergüenza Que le ayude a usted Sí, porque Él quiere que le ayude Dice que a mí me ayude La Laura lleva galletas Allí para todos Así que Bueno, de esta mano Mandar un saludo Para todititos en general Especialmente Allí para la amiga Teresita Para mi amiga Norma Que Dios la bendiga También para la amiga Este, Graciela Arriola Para el papá de ella Y para todos en general Los que nos ven Para el amigo Henry Para la amiga Este, Cecilia También para el esposo Miguel Ajá Para todos en general Que Dios los bendiga Donde quiera Nosotros vamos a seguir Caminando Mi amiga Norma También, bendición Oiga Saludos y todos Me paré en una mina Bueno, miren Nada más Qué chulada de paisaje Tenemos Ay, mi pa Ya un Dios ando Con solo de De levantarnos Y ver estas linduras Pues es una gran bendición De Dios Así que vamos a continuar Más adelante les diremos En a dónde vamos Para dónde vamos Y a qué vamos Así que no se pierdan El próximo Nos vemos En un próximo ¡No!